de la Unión Eléctrica, el Estabilidad en el suministro de combustible y tanto las centrales flotantes como el emplazamiento están ya generando su máxima capacidad. Hoy estamos estimando 2.719 MW de disponibilidad para la hora de la máxima demanda y 2.850 MW de máxima demanda. Eso es 131 MW de déficit y 201 MW de afectación. Ahí fueron 511. Estamos estimando hoy que la afectación sea inferior. Todavía tenemos un nivel de disponibilidad en la generación distribuida motivada por la distribución de combustible en este tipo de generación que hemos hecho un uso intensivo realmente en los últimos días de esta generación y la logística de combustible se hace un poco más compleja. Pero en el transcurso del día también estamos estimando que eso se debe ir recuperando y por eso estamos previendo que la afectación esté en el orden de los 200 MW para el día de hoy. No tenemos unidades térmicas en averí.